Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Saltan los conejos frente al espejo Dar una vuelta y se van Saltan los conejos frente al espejo Dar una vuelta y se van Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Comen zanahorias Todos los conejos dan una vuelta y se van Comen zanahorias Todos los conejos dan una vuelta y se van Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Tira muchos besos Todos los conejos dan una vuelta y se van Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Saltan los conejos frente al espejo Saltan los conejos frente al espejo Dar una vuelta y se van Saltan los conejos frente al espejo Dar una vuelta y se van Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Come zanahorias, ñam, 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 todos los conejos dan una vuelta y se van Come zanahorias, ñam, 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 todos los conejos dan una vuelta y se van Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos